¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar el año robando contenido a no solo Urban Roosters sino que a Riker Las 12 batallas más vistas en el 2023, no lo he visto, ya le di like o dislike, te imaginas Dura 24 minutos, a la verga, ¿por qué dura tanto boludo? Pero bueno, vamos a ver las 12 batallas más vistas de 2023, aunque aquí Riker nos ha hecho un poco de clickbait Porque mira, pone Jace, ¿vale? Litkila, ¿cómo que Litkila, bro? Y bueno, ya el resto pues vale, ¿pero cómo que Litkila, hermano? ¿Litkila batalló en 2023? Estoy así de perdido yo, bueno, no pasa nada Que eso, que vamos a reaccionar a Riker, volvimos, llevo dos semanas sin subir video aquí en YouTube Pero me pela la verga, vamos a robar contenido Hostia, empezamos con Jace, ¿eh? ¡Ah! Madre mía, ¿cómo empezamos, bro? Una locura Todo lo caso corazón, estoy lo caso Rolling Stone ¡Ah! Dos, uno ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué exagerado es este que, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Travesaño, madre mía ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Psss! Dios mío Dios mío Dios mío, loco ¡Dah! ¡Pasadísimo! Además, sí Madre mía De Bailey ¡Ah! ¡Qué locura! Madre mía De Jace, bro A la cumbre Madre mía No, lo de Jace es una locura Lo que disfrutas un minuto O sea, puede parecer que mi reacción es exagerada Pero no, hermano Es que con Jace disfrutas una puta barbaridad Lo de Jace es increíblemente bueno Pero de verdad O sea, lo de Jace es brutal Brutal, brutal, brutal Hostia, el Mecha Skone es esto, ¿no? Mecha Skone Tongazo esta batalla, ¿eh? Esta batalla es un tongo muy feo a Mecha, ¿eh? Esta batalla la ganaba Mecha directo Y van y hacen una réplica que nada que ver También te digo, la réplica es lo mejor de la batalla Sí, es lo mejor de la batalla Pero es una réplica injusta al fin y al cabo Además, en esta FMS Inter Skone No tiene solo un veredicto Así que tú digas, uy Contra Basec, perdía Contra Loquillo, perdía Contra Larrix, perdía Y contra Mecha, perdía Contra los tres primeros, ganó No me acuerdo si directo con réplica Creo que alguna con réplica Y contra Mecha le saca réplica Cuando no debía O sea, locura Lo de esa FMS Inter Con Skone Los jueces Yo no sé qué tenían Pero Votaban con el pingo No saltando 3, 2, 1 Todo el mundo sabe Cuando me mira la cara Que soy campeón del mundo Y no me ha rechazo Y no has conseguido Nada de lo que he hecho Que tú celebras como victoria Un tercer puerto Qué bitones Soy el petino de arriba Porque mi suelo es tu techo ¿Sabes qué pasa, amigo? Que creo que nosotros Pensamos diferentes No va a enseñarme a criar a mi hijo El puto vecino de enfrente Sos el dueño de la granja Y la granja se devalúa Si no hay semillas nuevas ¿Cómo? Así que si no es por nosotros Tu fruta puede la mierda Ay, aquí se trabó horrible Se trabó muy feo el Mecha aquí Pero esa era de antes Que rima tan patética Has estado dándole vueltas Pa' soltar la... Con técnica Eres el Internet Explorer, brother Porque te la digo en el 4 Y me la contestas en la réplica Desde aquí Mecha Madre Ay, me rompe el ordenador Habla de Google Chrome Porque tu novia es una Fox Nooo, no, no Nooo Dios mío Si vos te acercas a Nerea Cada vez que te pones borracho Siempre estás a dos culitas De ser el nuevo Nacho Hijo de puta Hijo de puta Qué bueno que es Consentimiento Y nunca se me ocurriría Y nunca se me ocurriría Y nunca se me ocurriría Utilizarte de argumento ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me digas eso inútil Que el historiante está delatando Lo hiciste en la jornada contra Chuty Nah, lo de Mecha, bro ¿Sabes qué es lo que más le pesa A este puto freestyler? ¿Qué? Que Skone tiene muchas groupies Pero a Chemi no lo quiere nadie Yo pienso que si esta Reima En vez de tirarla así Que se la han tirado 20 veces Hubiera dicho Eh Eh Skone O sea, como diciéndoselo al mismo No como diciéndoselo al público ¿No? Que diga Skone, tienes muchas groupies Pero Chemi No te quiere nadie En vez de decir A Skone Eh Skone tiene muchas groupies Pero a Chemi no lo quiere nadie Si hubiera Creo que si lo hubiera dicho así Hubiera quedado un poco mejor Pero igual ¿Sabes? Da igual Pequeñas locuras mías No lo quiere nadie Esa no se ha dicho nunca La frustración puede contigo Hijo de puta Hijo de puta Te estás inventando cosas En la tarima Yo parezco el FBI Porque expongo las mentiras Pareces el FBI Eso es lo que ninguno diría Ningún rapero de plaza Con el FBI Se compararía Dios Se dedica A jugar por las causas mías Y ningún rapero underground Soñaría a ser policía ¡No! ¡Jojojo! Es que yo no quiero ser policía Que locura Que locura Que son idiotas Yo soy Ronaldinho En Paraguay Idiota Porque en cuestión de barra No me tocan la pelota Ya te rompí el orto Y nadie de acá Puede decir lo contrario No, no puedo Que como yo le rompí el orto Latinos se lo rompieron varios Nunca más vas a volver a Latinoamérica A ningún escenario Así que hijo de puta Tómalo como un arresto domiciliario Que locura El toy locazo versus necros ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esta batalla la tengo votada en el canal De hecho ¡Muro! ¡Abrazo para toda la gente! Yo como ustedes soy un rapullente Mucho respeto a la people Que vino Que hace que viva el ambiente Sigen las battles Estamos aquí en el combate Quitando los versos Esfuerzos del rapper Madre mía Hermano Hermano Para por Dios Madre mía bro Hey Sukonga Que locura hermano Ahí le faltaba Litkila ¿Cómo? ¿Minuto de ataque Litkila? ¿What? ¿Litkila batalló en 2023? Pero si esto es en la loma del culo Cabrón Pero si ponen las 12 batallas más vistas del 2023 Litkila Sony desde cuando fue cabrón ¿Nos quieres meter esto acá? ¿Qué coño? Litkila Litkila Por cierto En esa batalla de Jace Le robaron un ¿Un qué? Un Una entrada Buen día ¿Cómo estás Edu? En esa batalla Tenía una entrada más Y no se la dieron ¿Por qué? No se Oye Que esto te hace 3 años Riker Cabrón Que esto es del 28 de diciembre de 2020 Que me lo metes en las 12 batallas más vistas del 2023 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que bueno era Litkila eh Ahí Insane Madre mía Madre mía O sea O sea Morito de diabetes Oye, Lidkila era bueno, era divertido, tenía técnicas, skills, métricas, flow, doble tempo, o sea, y decía Gordo Gil, o sea, mejor de la historia, oh, el Chuty Gazir, oh, el Chuty Gazir, fácilmente, top 3 batallas con más nivel de la historia de FMS Y fácil, y bailan a Nagazir Esta batalla cuánto tiene, a ver, hacía por curiosidad Si me carga el YouTube, a ver Yo le calculo 2 millones y medio de visitas Como que 78 mil 1.3, hostia Muy poco, ¿no? 1.3 Demasiado poco, un millón solo, la verdad Decepcionado, la verdad Si estas de las batallas más vistas, mal vamos Oye, me he perdido Chuty Gazir, Dios 2, 1 Yo sé que lleva más tiempo que yo Que es difícil tumbar al que es el mayor Pero digo que le ayudan y le he dado un palizón Así que no me habéis dado réplica Ah, esa es la réplica, madre mía No hay suspense, no decían que en mi contrato estaba la FMS Tenía dos votos, me quedé trefe Mira cómo se pone a llorar cuando a él le favorece Estoy llorando si eres tú de los más llorones Llora en las competiciones Tras el evento me voy de fiesta Comen a que escone Él le pide a Eude la hoja de reclamaciones ¡Claro que sí, hoja de reclamaciones! Por meter a un niño dentro de las competiciones Eres ridículo Está el compañero que se va de fiesta Para celebrar mi título Ya, ya, loco ya está Yo soy un niño pero el joven le va a ganar Con el tiempo puedes mejorar Pero hasta el vino al final trae fecha de caducidad Claro, estate atento Yo soy como el vino porque siempre he mejorado Con el tiempo Tú no eres Wall, así Él le mató el tiempo Esto estaba muerto antes de venir Que él es el vino y mejoran este rumbo Ya está, se terminó tu producto Hoy, esta es una locura Que llevas 10 años siendo el mejor del mundo Espero que disfrutes de tus últimos segundos El mejor Durísimo El que estaba antes de las raíces ¿Quieres hacer lo que yo hice? Ha repetido más rimas entre putos años que yo en 15 No, hermano, yo soy el mejor Se he parado la batalla aquí, cabrón En tu ciudad y en tu competición Entro a la catedral mientras que me cago en ti ¡Diooooo! ¡No se me hagan para tanto! Se cagan Dios Pero tienen llanto En la iglesia a su espanto Estoy expulsando a un niño Parece que es un parto Parece que es un parto ¿Qué te crees? ¿Visteis lo que pasó en el parto de él? Con la nariz que tiene que estar del nariz No rompieron aguas Las separó Moisés Está repe pero bueno O sea, esta réplica es de Gazir Pero para mí la batalla era de Chuty igual Pero bueno Gazir bicampeón ¿Eso qué es? Chuty Mecha ¿De la FMC Inter? ¿El Chuty Mecha de la FMC Inter es Top 12 batallas más vistas? ¡Rarete! Claro, el 4x4, ¿no? Aquí a Mecha le pasó Que estaba tan expídico Y tenía tantas ideas en la mente Que se trababa De tantas cosas que quería decir Es una locura, ¿eh? Muy poca gente le O se ve que le pasa Que quiere decir tantas cosas Que se traba Es al revés La mayoría del tiempo De que se quedan en blanco No saben qué decir Entonces se traban Pero a Mecha Aquí le pasaba al revés O sea, quería decir tantas cosas Que su boca no podía O sea, iba tan rápido Su mente Que su boca no la alcanzaba Literal Y perdió Madre mía Es verdad Es verdad, tengo más grimas Pero te sacaron réplica En una final, Renira Nada más que en vez de España Te la sacan de Argentina Yo esta peli ya la vi Sé muy bien cómo termina Yo esta peli ya la vi En el aire de toda esa nación Que sabe de verdad Quien es el campeón Yo hago rimas Serias Tu mentiras De español No es la victoria De mesa Es la muerte De jim Dios Dios Ya está D.D. 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 Porque el jurado No se decide Tengo fuerza en Argentina Y la estabilidad De Chile Se ponía a multiplicar Aquí de repente De 20 minutos antes Y cumplió O sea Imagínate Imagínate Si hubiera ganado La FMS España De ese año Luego la Inter De FMS Que la ganó Luego la Red Bull Inter Que la ganó Y luego La FMS España Que perdió Tendría 4 títulos Top Prácticamente Casi el mismo año El año perfecto Hoy este De aquí funaron A más de uno funaron aquí A más de uno funaron aquí Callado Callado En el coloque Que nos diferencia bien Y acaba confundiendo El Satisfyer Con el bote de Popper Ya es que fue muy crudo El cabrón El cabrón Demasiado Si es que fue muy crudo El cabrón Eso Dios Es que ya ni Ya ni le gritaban O sea Estaba siendo tan crudo Y tan duro Que ni le gritaban Ya Al pobre Y luego Y luego va y pierde O sea De verdad No sé Basado Pero Bah Que incómodo No me acordaba Que Le estaba pegando Tan duro Que ya ni le gritaban Al 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 Ay Dios Y luego no le votan Larrick Se escone Oh Vale Aquí pone Internacional 2022 Pero que Oye Larrick Que hora es Las 12 Y carisma Madre mía Loquillo No eres el único Del psiquiátrico Como No dejeste el pecho Y esta recopilación De Rimas de cuñado De De escone ¿Qué? Y la filosofía No hace que la caverna De Platón A mí me asombre Dios mía Tampoco hace que La razón de René Descartes Me deforme Tampoco hace que Sócrates Busque las dudas En mi nombre Solo hace que Rapee como Nietzsche Porque me vuelvo Un superhombre Dios mía Sí Es una hamburguesa Completa Le pongo el ingrediente Y le cierro La receta Un ingrediente Para este guachín A él le molesta Que no vino El de KFC Y también El de Burger King Así te salvarías Pero te va mal Que la hora Son las 12 Me parece genial Deben ser Las 12 De la cenicienta Te lo digo real Porque venderías Tus zapatos Un poco de cristal Dios Hasta se me laguea La PC Esa habilidad Te estoy mostrando calidad Hablas de loquillo Cuando él sí representa el rap ¿Te toca contra escone? Quería al humorista de verdad Y vos como rapeas maldito infeliz Moviéndose como el muñeco De un concesionario Con esa cicatriz Como si te resbalases Deja de moverte tanto Que me está asustando Esa nariz Última La cosa de Larrix Cuando se pone en este Tono filosófico Es que deja el flow Y lo de fluir Se lo deja en la casa Básicamente Entonces sale un minuto Con mucho contenido Pero con muy poco flow Y que tú dices Hostia que estoy escuchando ¿Sabes? Pero luego es muy bueno No me hables de la patada Porque para darme en el pecho Solo te basta mirarme a la cara Jajaja Jajaja Perdés español amargo Le gano al narigón Soy campeón como Bilardo Buenísimo igual Oh Soy penchuta Que al otro pavo le tiraba Pero utilizando una cuchara Dios Que me estás contando La primera que te pillo Niño pillas Se cree inteligente Exagerado Lo bueno que es el suspense Mejor méterme en serie de narcos Dice que yo no vocalizo Pero le gano Hasta sin vocalizarlo Porque aunque la llena No entienda lo que dice El rugido de león Sabe que siente miedo Al escucharlo Dice que yo lo vocalizo Y te gano Puedo de letra Soy un ganché J-O-P-U-T-A A la hora de hacer Bá Tú no tienes Mi C-A-P-A-C-I-T-A Porque no tienes L-N-I-V-L Que te meto Con mi estilo de panel Cuando empiezo a rapear Bastísimo O sea exagerado No se puede ni gritar Literal Esos dos patrones Los de El león Y los de letrando Son los dos mejores del año La verdad Se mete ahí incluso Un poco el de Chuty De Si el diablo No se va hasta el cielo Algo así Pero Para mi son los dos mejores Del año La verdad Pero Exagerado Y de sobra Otra de Toylogazo No jodas Con Pijota Ah Con Necros ¿Por qué lo pone dos veces? ¿No estás huevón? Arriba 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 Y te piso Como un microbio Porque el necro Es el que todo lo odio Si porque el necro Es el que todo lo odio Hoy se escribe Un nuevo episodio Donde tú eres amor Pero yo soy odio Tú eres ángel Pero yo demonio Tú lo caso Pues yo manicomio Encima cambiaron La batalla Mandito De verdad Eso te sentencia La cosa iba todo Muy bien Pero Arriba 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 Querían que me gane Y así Hacía ser más interesante La competencia Y al final Te saqué La puta Mare Nunca pensaron De consecuencias Es un tema De Jace Es una canción De él Están mintiendo Y que trabada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Perdió el trofeo Pero como un rey La verdad Se sacó un puto minutazo ¿Qué ha pasado? Ah, van a poner El minuto de Ah, no Que no se había terminado What? Me ha rayado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Pondrán el minuto de Jace, no? ¿O me estoy volviendo loco? ¿Me he vuelto loco? ¿Qué pasó? Vale, sí Pondrán el minuto de Jace ¿No? Soy el mejor del Perú Y no uso una máscara Para esconderme Como tú Oh, qué épico Lo ha hecho Hijo de puta El Riker Madre mía Lo siento Yo La sacaste Para ponerle condimento Porque afuera Apoyas mi proyecto Y me dices cosas Que no me dices Adentro Está mal Entiende Real Ante el instrumental No hay que mentir Siempre la verdad A la cara Me la tienes Que destruya Porque si te complicas Porque rapeas Contra mí Te achitas Para mí Solo eres Unas papitas Que pasa Extrañaba A su padre Querías ver mi cariño Pero bro Dios mío Qué bueno es Por favor Yo Por eso es que yo le meto Te felicito Si ganas por completo Pero yo salí campeón Sin ni una falta De respeto Madre mía Por eso es que lo creo Y ahora ustedes Lo verán en el video Como se le ha comprado Si es que él gana Ese torneo Qué épico Lo ha hecho el Riker El cabrón ¿No? Me he rayado Pensando que habían puesto Dos veces ¿Qué le pasa al micrófono? Dos veces El minuto De necros Y de repente Me lo Me lo Me met Espectacular 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 Riker en su prime Hijo de puta El mecha El mecha Asesino ¿Qué estoy hablando? El chute asesino Y tan viral Que me subió un short Y pilló como Siete mil visitas ¿Sabes? ¿Qué susto me has pegado? El tulón Hostia hermano ¿Cuánto te mide? 48 centímetros ¿Cómo estás? Bienvenido al directo El tulón Me encantan los nombres De la gente Muchas gracias papi Todos saben que yo te ganaba ¿Cómo le dio el chute asesino acá eh? Mi hermano Es el asesino Te faltan otros dos Para compararte contigo Claro que yo te doy otro palizón Contigo No hay comparación Tú eres el tricampeón Yo solo con tu Genero más ilusión Que loco Se viene Se viene Arréstenme 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 Nah que knockout Es un knockout Increíble amigo Literalmente el pobre asesino Es que ni pudo terminar El minuto O sea el patrón Perdón Por cierto La cara del chabón este Que Es la rima Que tiró chuti Le dolió más Al que asesino Es increíble La cara de este señor Pobrecito Y se le va Se le va Se le va Completamente Nah que knockout Pero seis años Madre Que dato curioso Dato curiosín Eh Donde era acá Este segundo palizón No se escucha No se escuchó en el recinto O sea Este segundo palizón Se lo pusieron Los sonidistas En el directo ¿Por qué? No sé Pero en el público Este segundo palizón No se escuchó Y además aquí en el directo Queda como si se hubiera trabado Como que no lo hubiera dicho Quedó raro No hace nada Bro Bro Claro que te doy un palizón Este palizón No existe Este palizón Los sonidistas Se lo inventaron Pero bueno Eh No He robado contenido Como real hijo de puta La verdad He robado Hostia Que tocó He robado contenido Como un cabrón La verdad No te voy a mentir